Tras la designación del equipo negociador del gobierno nacional ante las FARC, diversas opiniones se conocieron en las calles y bagreñas. Sectores políticos vieron con buenos ojos que militares retirados se sienten frente a quienes combatieron en el servicio activo. Pues parece bueno que se encuentran de nuevo y que se encuentran una mesa negociadora. Además, el jefe de las fuerzas militares en Colombia es el presidente y el ministro de la defensa. Ellos son los que, y los militares pues son mandados por ellos, se encuentran y es algo que les toca por cosas de la vida. Otros piensan que el camino es largo y aún hay incertidumbre sobre muchos temas. Un proceso con hostigamientos, un proceso de paz con atentados, un proceso de paz con secuestros, un proceso de paz atacando a la sociedad civil me parece que no tendría ni pies ni manos. Para otros sectores de la opinión, la propuesta del gobierno nacional tiene vicios de ilegalidad jurídica en algunos de los casos. Encuentra unos vacíos legales, legales, porque el Estado tiene que ceder en el aspecto sancionatorio, tiene que hacer unos reajustes legales que el presidente no ha presentado al Congreso. En lo que sí coinciden los sectores de la opinión en Ibagué, es que estos nuevos acercamientos deben conducir a la paz duradera, aquella que no vemos desde hace más de 50 años.